Pero vamos a ver parte del resumen. Ah, Margarita estaba aquí en Mosca. Lo tenemos ahí también. Vamos a ver el resumen. Sí, fue acá para Hernández. Pero aquí nada más tenemos la parte de Mosca. Vamos a ver algunas de las imágenes de recorrido. Esa es la actividad de Margarita. Muy buena actividad. Se hizo aquí en Mosca. Margot vino, parece, con todos sus brillos. Volvió, porque recuerda que vino hace día. Estuvo la semana pasada. Pero la lluvia no permitió que desarrollara la agenda con poleta. Sí, ahí, yo no sé si... Hace un, hace un. Bueno, pero fue una buena actividad. Comparada, bueno, con la última que le hizo. ¿Esto es de Capar Hernández? No, eso es aquí. ¿Esto es de Mosca? Está aquí arriba, el cuarto nivel de aquí del canal. Ok, entonces, una muy buena actividad. Buen recibimiento. Superó un poco la actividad anterior. Anterior, que ella hizo. Y ya vamos a seguir viendo los videos. Adiós. Llegó. ¿Cómo? Abel. Abel Martínez. Abel. Uh, Abel. Con Abel Martínez se gana. Ay, qué alegra tan grande. Abel está en la calle. Hay una alegra muy grande. Abel está en la calle. Abel Martínez. Cuento para ti. Está en la calle. Cuento para ti. Ay, viene Abel. Cuento para ti. Abel Martínez. Vamos a ir viendo los videos. Vamos a ir a Leonel, a ver. Por la patria y por su honor, integrarse a las finas de nuestra organización, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera incansable en favor de nuestra democracia, la defensa de la constitución y la promoción de la paz, el progreso, el desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano. ¡Sí, señor López! Que Dios y la patria les premie por ello. Bienvenidos todas y todos a las fuerzas del pueblo. Bueno, miren, esa persona que Leonel presenta ahí fue un dirigente del PRM, que se juramentó ahí con Leonel. Vamos a seguir viendo los videos. Compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Dominicano, a continuación se dirigirá a todos ustedes nuestro presidente de la circuncrición número uno, Evelio Lantigua. Esa actividad era del PRD, miren que... Señores, miren a Miguel Vargas en la calle. Miguel Vargas tiraba al medio ahí. Que si una gran actividad también... ¿Dónde estaba Miguel Vargas? Para que tú veas que los partidos... Bueno, es que los partidos... Los partidos son grandes todos, ¿verdad? Ya hay pocos partidos. Vamos a seguir viendo... Vamos a seguir pasando los videos. Este es el presidente. Ahí tiene audio eso. Estamos realizando en todo el país. Lo está haciendo el PROPEP para unificar todas las ayudas sociales de todos los departamentos y ministerios del gobierno para que ustedes, en un solo lugar donde están todas las ayudas, ustedes conozcan cada una de ellas. Porque los estudios que hemos hecho, muchas de las personas en estado de vulnerabilidad y que lo necesitan, no conocen todas las ayudas que le estamos ofreciendo y que en este gobierno hemos incrementado. Y yo les pido a ustedes, para que ustedes se conviertan en gestores y actores sociales que visiten cada uno de los departamentos que están aquí. Aún no lo necesiten, pero lo pueden necesitar en el futuro ustedes o su familia o sus comunidades o sus vecinos. Así que aquí están 17 instituciones del gobierno que le están dando servicio a todos y a todas. Conozcan lo que tiene su gobierno para ustedes. Conozcan y usen todo lo que estamos haciendo. que hemos duplicado las ayudas sociales en estos momentos más difíciles que por razones diversas, ustedes saben, de la pandemia y la guerra, pues nos ha tocado gobernar. Pero hemos tomado todas las medidas para poder mitigar todas esas situaciones con el pueblo y con ustedes. Gracias. 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 Ya pudimos ver entonces cómo se desarrolló el activismo durante este fin de semana.